¡No reclame, Bruno! ¡Ve nada! ¡No reclame, Bruno! ¡No reclame, Bruno! ¡No reclame, Bruno! ¡No reclame! ¡No reclame, Bruno! ¡No reclame, Bruno! ¡No reclame, Bruno! ¡Ay, qué pena! ¡Ay! ¡Vamos, Sal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos, chicos! ¡Dale, Sol, dale! ¡Vamos, Sol! ¡Dale, dale! ¡Dale, Sol! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, Sol! ¡Dale! ¡Dale, Sol! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Sol! ¡Dale! ¡Flauti! ¡Veo! ¡Dale, Sol! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, son dale! ¡Vamos, chicos! ¡Ale, Brú! ¡Bien, Pato! ¡Dale, que sale! ¡Bien, Pato! ¡Bien, Pato! ¡Adelante, adelante! ¡Bravo! ¡Bien, Pato! ¡Vamos, chicos! ¡Dale, Sol, dale! ¡Dale, dale, 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 Sol! ¡Dale, chicos, vamos! ¡Dale, dale, 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 Sol! ¡Dale, no flujen, vamos! ¡Dale, que falta! ¡Bien, Pato! ¡Bien, Pato! ¡Dale! ¡Bien, Pato! ¡Alebrú! 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 ¡Dale, San! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, San! 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 ¡Dale! ¡Dale, San! 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 ¡Vamos, pijus! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, que sale, sal! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Dale! ¡Dale! ¡Saque, saque! ¡Vamos, que falta! ¡Dale, que falta! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Saque, saque, saque! ¡Dale! ¡Madre! ¡Se lo está desatando! ¡Dale, juguemos! ¡Mejor juguemos! ¡Dale! ¡La picardía! ¡Vamos a jugar a la pelota! ¡Dale, que Sol juega! ¡Dale, que Sol juega a la pelota! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juegue, Sol juegue! ¡Vamos! ¡Vamos, Piju! 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 ¡Vamos, Piju ¡Juegue, Sol! ¡Juegue! ¡Vamos, Sol! ¡Juegue! ¡Pelota, pelota! ¡Vamos! ¡Vamos, Sol! ¡Vamos, Sol! ¡Vamos, Sol! ¡Dale, dale! ¡Dale, que falta! ¡Dale, Bruno! ¡Dale, Bruno! ¡Vamos, Sol! ¡Vamos, Sol! ¡Juegue! ¡Dale, que falta! ¡Vamos, Sol! ¡Vamos! ¡Vamos, Sol! ¡Vamos, Sol! ¡Vamos, Sol! ¡Vale, chicos! ¡Vale! ¡Ay! ¡Dale, Rá, dale, Rá! ¡Empuja, juez! ¡Juez! ¡Queremos jugar a la pelota nosotros! ¡Vamos que jugamos a la pelota nosotros! ¡Dale! ¡Aplausos!